W White Record, nos vimos a otro nivel, Franco de Corina Yo la delen, suave delen, duro delen, suave delen, duro delen, suave delen Linax, avísame si te duele Yo la delen, suave delen, duro delen, suave delen, duro delen, suave delen Linax, avísame si te duele Me hace como gas, si quiere el panamota, dice a su hot fire, que quiero comérmela toda Es que me gusta su aroma, su estilo de Roma, pintura de goma, se traduce en el diploma Me toma king size, le gusta el ring size, dime si outside o se le echó inside Me gusta el don size, que solo encuentro bien nice, surprise, aquí le trajo un full size Yo la delen, vuelve a verte al burro que se roba pa' Belén Pero no sale igual negra, que usted no tiene sostén Me gusta que la domen, la besen y le den ¿Crees que el nenén? Y ahora delen, suave delen, duro delen, duro delen Linax, avísame si te duele Y ahora delen, suave delen, duro delen, duro delen, duro delen, duro delen, duro delen Me siento en cojo, que me diré yo jamás Y se levantaron los ojos, de color rojo Como la sangre pura, corriendo de tu pecho Provocando calentura, en una noche de locura Hola Delen, suave Delen, duro Delen Suave Delen, duro Delen, suave Delen Relax, avísame si te duele Hola Delen, suave Delen, duro Delen Suave Delen, duro Delen, suave Delen Relax, avísame si te duele Doble Jugo, White Draco Franco, el bolino Jepi, la mente magenta Pico, ya Contra de magia Exclusivo, Chiqui, Chiqui, Chai